Teregrinos Llueve y está mojada la carretera Qué largo es el camino, qué larga espera Kilómetros pasando, pensando en ella Qué noche, qué silencio, si ella supiera Que estoy corriendo, pensando en ella Las luces de los coches que van pasando El ruido de camiones acelerando No hay gente por la calle y está lloviendo Los pueblos del camino y están durmiendo Y yo corriendo, pensando en ella Sigo en la carretera buscándote Al final del camino te encontraré y aceleré Los bares a estas horas están cerrando Hoteles de parejas siempre esperando Un tren me cruza el paso, es largo y lento Me comen la cabeza los pensamientos Pensando en ella, pensando en ella Sigo en la carretera buscándote Al final del camino te encontraré y aceleré Pensando en ella, pensando en ella Pensando, imaginando, mi duda aumenta Me salgo de una curva sin darme cuenta La aguja marca 140 Sigo en la carretera buscándote Al final del camino te encontraré y aceleré Llueve y está mojada la carretera Llueve y está mojada la carretera Y yo sintiendo celos, pensando en ella Perdido entre la duda y la neblina Me estoy quedando solo, sin gasolina Llueve y está mojada la carretera Llueve y está mojada la carretera Y yo sintiendo celos de sus ojeras Llueve y está mojada la carretera No sé si está con otro, si yo supiera Llueve y está mojada la carretera Llueve y está mojada la carretera ¡Peregrino! Llueve y está mojada la carretera Cuando se acaba el amor La vida pasa de largo No tienes nada que decir No tienes nada que decir Ni te alimentas de pasado Cuando se acaba el amor Da lo mismo día y está mojada la carretera Te apagas y vas ciego y perdido Sin control y cuesta abajo Te obsesiona recordar Cosas sin un día Se te apetece odiar Caminas solo como un lobo Siempre alegre y está mojada la carretera Siempre alegre y sin poder llorar Y el futuro es como un tren Que nunca parará En la estación donde tú estás Tienes un témpano de hielo En el sitio del corazón Cuando se acaba el amor Hasta lo dulce está de amargo Échate menos el sabor Mojado de su cuerpo Desnudo ¿Sabes mujer? Se ha ido el amor Nos hicimos la guerra Y perdimos los dos ¡Rigón! ¡Uy nasty! Cuando se acaba el amor Cuando se acaba el amor La casa se te cae encima Busca culpables y te vuelves tan violento Como fuego y gasolín Y te imaginas que ella está con otro ahora Mientras tú fumas en el bar Quieres ponerla Quieres ponerla contra el muro Desnudarla y verla volar Cuando se acaba el amor Cuando se acaba el amor Eres igual que un perro hambriento Que vete el amor Que vete el alma si le dan Mi gaja de calor Y un poco de aliento Cuando se acaba el amor Cuando se acaba el amor No, 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 no Échate menos el sabor Mojado de su cuerpo Desnudo No, 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 no Y para que te vuelvas a enamorar Y con la misma calidad de siempre Estos son Pelegrinos Del amor Como, 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 ¿viste? Son cinco titanes Del amor Tres de la mañana Bócalos y un café Fría madrugada Y aquí solo otra vez Ay, 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 corazón Masoquista y sin fe Ya solo y no viene Y ya no sé qué hacer La rutina duele Hace daño, no sé Ay, 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 corazón Ya no vas a volver A mis trazos Que te extrañan A más tu poder Hoy se llenan Descobran mis días Sin ver Me dan ganas De gritar No aguanto más Vivir así Es morir Es morir Me dan ganas De gritar No aguanto más El sol de gris Se pinta así No estás aquí Más de media Nuestra casa discográfica Presenta A los cinco titanes Desde la domina región de Chile Peregrinos Se ha vuelto costumbre verte cada rincón Aún siento tus manos sosteniendo este amor Dime amor Dime amor Porque fue que todo acabó Y el zorro y no viene Y ya no sé qué hacer La rutina duele Hace daño Lo sé Ay, 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 corazón Ya no vas a volver A mis brazos Que te extrañan A más No poder Hoy se llenan De sombras Mis días Sin ver Me dan ganas De gritar No aguanto más Vivir así Es morir Es morir Me dan ganas De gritar No aguanto más El sol de gris Se pinta así No estás aquí Te agradecemos A toda la gente Del norte Centro Y sur De nuestro país Porque seguimos Entregando los éxitos Que a ti te gusta bailar Solo cinco titanes Me dan ganas De gritar No aguanto más Me dan ganas De gritar No aguanto más El sol de gris Se pinta así No estás aquí Tres de la mañana Bocados sin café Fría madrugada Y aquí solo otra vez Yo valoro a la mujer Por nacer de una mujer Y aún te amo En mi peor momento Nadie puede comprender Mi religión Por mi querer Tú eres mi diosa Y yo por ti Hasta muero En cualquier momento 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 Soy capaz de lo incapaz Por fin y cielo Hago un pacto Con el diablo Y me ofrezco Mi alma entrega Sin pensar en mi futuro Sé de ser por no perder Tu amor He regalado a mi sangre Y mi fortuna Me hago astronauta Para llevarte a la luna Cuando sea como sea Si deseas Ordinado un mar profundo Siento una velita Me arrodillo a tu merced Y aunque hable Nunca me arrepiento Mi sacramento Por vos siempre pondré Primero Hay otro hombre Que te ame Como yo creo Tú eres sangre celestial Mi pan y vino Y en tu templo Quiero morir Te empiezo Una velita En mi armario Luego eres Porque eres mi santa Y solamente Creo en Dios Y en ti mi amor Te empiezo Una velita En mi armario Luego eres Porque eres mi santa Y solamente Creo en Dios Y en vos Y en vos Y en mi señalai Usted Necesita esto En su vida Aposté los sentimientos Y jugué a fuego lento Con amor Me enfrenté a la convenencia Olvidando su indolencia Ay, fue mi error Un complejo de Quijotes Fui llevando este derroche En mi mal A ver Y ante la ruleta rusa Mi rival Que está en las putas Así Se aprovechó Y como ven Fui un ángel Con buena visión Me lanzé a quien Barroja Y ella me venció Perdí Jugué con una diabla Que es experta En estos juegos Del amor Perdí Sus fichas Y barajas No le fallan Más No tiene compasión Perdí No fui el primero Ni último Que pierde Y si ella Retornara Y se conmueve La reto A otro duelo Y en la revancha Vuelvo y pierdo El corazón Les presento Mi acorde Llora guitarra Llora Y como ven Soy un ángel Con buena intuición Me lanzé a quien Barroja Y ella Me venció Perdí Jugué con una diabla Que es experta En estos juegos Del amor Perdí Sus fichas Y barajas No le fallan Más No tiene compasión Perdí No fui el primero Ni último Que pierde Y si ella Retornara Y se conmueve La reto A otro duelo Y en la revancha Vuelvo y pierdo El corazón Pelegrinos 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 Me siento tan distinto, es que el destino me ha alejado de tus brazos Que no entiendo, ven conmigo, yo te amo Vuelve mi amor, se está muriendo mi corazón Vuelve mi amor, necesito tu amor Como quisiera estar contigo, volver a estar contigo Por favor no digas que no Como quisiera estar contigo, volver a estar contigo Por favor no digas que no Ven ábreme la puerta y déjame entrar Que aquí mi corazón te vino a platicar Lo mucho que te extraña y no para de llorar Por favor mami déjame entrar Quiero amarte, vámonos de aquí a platicar en otra parte Donde estemos solos y yo pueda abrazarte Yo quiero besarte y llenarte de romance Que seas mi baby por siempre Chiquita mía Chiquita mía, for you, smile, bye Me siento tan distinto, es que el destino me ha alejado de tus brazos Que no entiendo, ven conmigo, yo te amo Vuelve mi amor, se está muriendo mi corazón Vuelve mi amor, necesito tu amor Como quisiera estar contigo, volver a estar contigo Eres la fuerza de este amor Como quisiera estar contigo, volver a estar contigo Por favor no digas que no Ay no, no digas que se terminó Que nuestro amor se acabó Que ese amor ya se murió Y que no, que lo nuestro se terminó Que lo nuestro se acabó Que me siento tan distinto, es que el destino me ha alejado De tus brazos, que lo entiendo, ven conmigo, yo te amo Vuelve mi amor, se está muriendo mi corazón Vuelve mi amor, necesito tu amor Como quisiera estar contigo, volver a estar contigo Eres la fuerza de este amor Como quisiera estar contigo, volver a estar contigo Por favor no digas que no Para que nunca me dejes llamar Tu eterno enamorado Ya cuando el sol apague la noche Me vestiré Me vestiré, me llevaré este silencio De tu respiración, de tu amor Que se duerme mirando a otro lado Ay de fresco quisiera, olvidarte quisiera Ojalá demasiado Ah, dime por qué Dime por qué, dime por qué Ah, dime por qué, dime por qué Dime por qué Unas horas conmigo, otro instante con él Luego vuelves llorando, no te quiero perder ¿Qué pasa por ti? ¿Qué pasa por ti? ¿Quién eres mujer? Oye amor, ya no ríes igual Ya no vistes, ya no hablas igual No caminas, no piensas igual Ya no eres tú la mujer que yo amaba Dime por qué, dime por qué Ah, solo dime por qué Dime por qué Vacías las calles, despiertan conmigo Más que un gran amor Perdiste un amigo Las flores se secan Las cartas se queman Los besos se cambian Estoy siempre en mi cama Sentada, has llorado Tal vez demasiado Unas horas conmigo Otro instante con él Luego vuelves llorando, no te quiero Perder ¿Qué pasa por ti? ¿Quién eres mujer? Oye amor, ya no ríes igual Ya no vistes, ya no hablas igual No caminas, no piensas igual Ya no eres tú la mujer que yo amaba Oye amor, tu conciencia no está Tu perfume ni tu sinceridad Tu dulzura, tu dulzura, tu reloj Ya no está, ya no eres tú la mujer que yo amaba Dime por qué, dime por qué Solo dime por qué 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 La carretera, qué largo es el camino, qué larga espera, kilómetros pasando, pensando en ella. Qué noche, qué silencio, si ella supiera que estoy corriendo, pensando en ella. Las luces de los coches que van pasando, el ruido de camiones acelerando. No hay gente por la calle y está lloviendo, los pueblos del camino y están durmiendo. Hoteles de parejas siempre esperando, un tren me cruza el paso, es largo y lento. Me comen la cabeza los pensamientos, pensando en ella, pensando en ella. Sigo en la carretera buscándote. Al final del camino te encontraré y aceleré. Pensando, imaginando mi duda aumenta, me salgo de una curva sin darme cuenta. La aguja marca 140. Sigo en la carretera buscándote. Al final del camino te encontraré y aceleré. Llueve, llueve, llueve y está mojada la carretera, y yo sintiendo celos, pensando en ella. De sus ojeras. Perdido entre la duda y la neblina. Perdido entre la duda y la neblina, me estoy quedando solo, sin gasolina. Llueve, llueve y está mojada la carretera, llueve y está mojada la carretera, y yo sintiendo celos de sus ojeras. Perdido entre la cinturina, que es noche y en silencio, de larga espera. ¡Peregrino! 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 ¡Escucha mis palabras! Cuando se acaba el amor La vida pasa de largo No tienes nada que decir Ni te alimentas de pasado Cuando se acaba el amor Da lo mismo día o noche Pero en esa ráfaga Si vas ciego y perdido Sin control y cuesta abajo Te obsesiona recordar Cosas iluminas Y te apetece odiar Caminas solo Como un lobo Siempre alegre y sin poder Chocar Y el futuro es como un tren Que nunca para En la estación donde tú estás Tienes un témpano de hielo En el sitio del corazón Cuando se acaba el amor Hasta lo dulce está de amargo Échate menos el sabor Mojado de su cuerpo Desnudo Sabes mujer Se ha ido el amor Nos hicimos la guerra Y perdimos los dos Rigo Rigo Uy nasty Cuando se acaba el amor La casa se te cae La casa se te cae encima Buscas culpándote Busca culpándote Si te vuelves Si te vuelves tan violento Como fuego y gasolina Cuando se acaba el amor No, 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 no Y para que te vuelvas A enamorar ...y con la misma calidad de siempre Y estos son, peregrinos, del amor, del amor Como, como, como dice Son cinco titanes, del amor Tres de la mañana, bocalos y un café Fría madrugada y aquí solo otra vez Ay, 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 corazón, masoquista y sin fe Ya solo y no viene y ya no sé qué hacer La rutina duele, hace daño, no sé Ay, 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 corazón, ya no vas a volver A mis brazos Que te extrañan a más Tu poder hoy se llena Descubran mis días sin fe Me dan ganas de gritar No aguanto más Vivir así es morir, es morir Me dan ganas de gritar No aguanto más El sol de gris se pinta así No estás aquí Más en media Nuestra casa discográfica Presenta a los cinco titanes Desde la doblena región de Chile Peregrinos Téremos, Téremos Ánimo a mi gente Y esto dice Se ha vuelto costumbre verte cada rincón Aún siento tus manos sosteniendo este amor Dime amor porque fue que todo acabó Y el sol hoy no viene y ya no sé qué hacer La rutina duele, hace daño, lo sé Ay, 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 corazón, ya no vas a volver A mis brazos Que te extrañan a más Tu poder hoy se llenan de sombras Mis días sin fe Me dan ganas de gritar No aguanto más Vivir así Es morir Es morir Me dan ganas de gritar No aguanto más El sol de gris se pinta así No estás aquí Te agradecemos A toda la gente Del norte, centro y sur de nuestro país Porque seguimos Entregando los éxitos Que a ti te gusta bailar Solo cinco titanes Perrinos ¡Téremos, Téremos, Téremos! Me dan ganas de gritar No aguanto más Me dan ganas de gritar No aguanto más El sol de gris se pinta así No estás aquí Tres de la mañana Pocados sin café Fría madrugada Ya que solo traves Yo valoro a la mujer Por nacer de una mujer Y aún te amo en mi peor momento Nadie puede comprender Mi religión por mi querer Tú eres mi diosa Y yo por ti hasta muero En cualquier momento Momento, momento, momento En cualquier momento Soy capaz de lo incapaz Por ti mi cielo Hago un pacto con el diablo Y me ofrezco Mi alma entrega Sin pensar en mi futuro Sé descer por no perder Tu amor He regalado a mi sangre Y mi fortuna Me hago astronauta Para llevarte a la luna Cuando sea como sea Si deseas Por mirar a un mar profundo Enciende una velita En tu hermano Luego le he reunido Porque eres mi santa Y solamente creí en Dios Y en ti mi amor ¡Ale, la, Dios, mira! ¡Ay, ay, 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 ay! Eres mi santa ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oh, oh, oh! Con buen quito da mi fe Me arrodillo a tu merced Y aunque hable Nunca me arrepiento Mi sacramento Mi sacramento fue en tu cama Bautizándome en tus amas Por ti hay uno Y no me importa el tiempo En cualquier momento Yo no sé pelear Pero por ti es posible Que desampiaste a un león Si me lo pides Te convierto en tu tercera Tú eres quien manda En este humilde corazón Mi devoción Por vos siempre pondré primero Hay otro hombre Que te ame como yo creo Eres sangre celestial Mi pan divino Y en tu templo Quiero morir Enciende una velita En mi armario Luego le he reunido Porque eres mi santa Y solamente creo en Dios Y en ti mi amor Te invierto una velita En mi armario Luego le he reunido Porque eres mi santa Y solamente creo en Dios Y en vos Y uniris señalai Usted Necesita esto en su vida Aposté los sentimientos Y jugué a fuego lento Con amor Me enfrenté a la conveniencia Olvidando su indolencia Ay Fue mi error Un complejo de Quijote Fue llevando este derroche En un mal Amén Y ante la ruleta rusa Mi rival que es tan astuta Sí Se aprovechó Y como ven Fue un ángel Con buena juición Me lanzé a quien Barroja Y ella me venció Perdí Jugué con una diabla Que es experta En esos juegos Del amor Perdí Sus villas y baratas No le fallan Más no tiene compasión Perdí No fui el primero Ni último que pierde Y si ella retornara Y se conmueve La reto a otro duelo Y en la revancha Vuelvo y pierdo el corazón Les presento Mi acorde Llora guitarra Llora Y como ven Soy un ángel Con buena juición Me lanzé a quien Marroja Y ella me venció Perdí Jugué con una diabla Que es experta En esos juegos Del amor Perdí Sus villas y baratas No le fallan Más no tiene compasión Perdí No fui el primero Ni último que pierde Y si ella retornara Y se conmueve La reto a otro duelo Y en la revancha Vuelvo y pierdo el corazón Pelegrinos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no